Materiales necesarios para preparar una nebulización. Primero revisaremos lo que va a estar en la unidad del paciente y luego en la clínica. En la unidad debe existir el niple, el nebulizador que está abierto, mascarilla adecuada para el paciente y la conexión de silicona. Cada vez que se utilicen estos materiales deben ser lavados y guardados en la unidad. Por otro lado, en la clínica vamos a tener la tarjeta con la indicación médica que se debe corroborar siempre con la ficha, frasco ampolla de suero fisiológico y el medicamento indicado por el médico. Recordar siempre todo esto preparado bajo las estrictas normas de asepsia. Espero haya quedado claro. ¿Alguna duda? Por favor, me lo comenten.